Que bárbaro, el villano ha resucitado por décima vez Muchachos, que ya hayamos peleado con él anteriormente No significa que sepamos lo que nos va a deparar De aquí en adelante, somos los 10 esquiviris Somos 9 pendejo Ah cabrón Los 9 esquiviris ¿Están listos muchachos? Por el crustáceo cascarudo Un mongosaurio hasta la muerte Al infinito, y más allá ¡Puérate, puérate, puérate! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!